Hola, soy yo, el Ebro. Recorro un total de 930 kilómetros de esta península, con la que prácticamente nací y a la que doy nombre. Es todo un viaje casi en paralelo a los Pirineos, desde el Pico Tres Mares, en la cordillera Cantábrica, al mar Mediterráneo. En ese camino, a izquierda y derecha, recibo las aguas de 342 ríos y de 105 acuíferos. Voy a hablaros de mí, pero en este caso, de una pequeña parte de mí, del tramo en el que me adentro por completo en tierras navarras. Quiero hablaros de mi vida entre Castejón y Cortes, en la ribera. Quiero mostraros las plantas, los animales y a las personas con las que he compartido y comparto tierra, aire y experiencias diarias. Y os voy a hablar de Tocata, Patolea y de Feliz el Rollo, de los barrancos con sus avenidas, del canal de Tauste y de la Casa de la Gamella. Hablaremos de los esturiones de Tudela y de las fuentes de Fonteñas, del Bocal y su roble, de Laurita, las lavanderas, de Josefina de Buñuel y de cómo atendían a los almadieros. Nos mojaremos con las madrillas, con los barbos y con las carpas. Además, admiraremos un montón de aves y descubriremos mi mayor secreto, las almejas gigantes. Y visitaremos la Reserva Natural del Quebrado, el Ramillo y la Mejana. Recordaremos las meriendas, las pescatas de impresión con caña y con trasmayos, la caza de gansos, las codornices... Sabéis perfectamente que son muchas, muchísimas las generaciones a las que he dado de comer en mis riberas. Pero eso ha sido posible porque hemos convivido en armonía. Hasta que me habéis dado la espalda. Hasta que habéis empezado a verme como un enemigo al que temer. Eh, que soy yo, vuestro río. Y vosotros mi gente. Lo dicen muchas jotas. Hijos e hijas del Ebro y el Moncayo. En esta zona me hago buen mozo. Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón, decían antes. Como si ser más grande y fuerte fuese sinónimo de hombría. Los pardo de Castejón han medido mis aguas aquí durante décadas. Fernando se acuerda de las mayores inundaciones. Todo. Eso se inundaba desde aquí hasta Baltierra, Arguedas, todo. Todo. Y Tudela se inundaba, pero el casco antiguo, pero con un nivel de altura dentro del casco antiguo de esta altura. O sea, vamos, impresionante. Los vecinos de Castejón han gozado siempre de mis orillas. No había piscinas, no había nada. Y entonces la gente bajaba al río a bañar, a nadar. A nadar y a bañarse. O sea, vamos. Yo nunca, en casa no me habían dejado nunca bajarme al río a nadar. Porque había experiencias de algunos muertos. Y vamos, a mí no me ha dado nunca por bajar, pero vamos, era lo normal. Los accidentes y el miedo a mis aguas han generado reacciones. La sociedad polideportiva El Romeral fue consecuencia de unos hechos dramáticos. No sé si fueron ahora mismo en este momento, si eran tres o cuatro chicas las que se jugaron. Simultáneas. O sea, y entonces pues hubo una cosa ciudadana y se decidió hacer una piscina de socios. Y poniendo dinero a todo el mundo. O sea, fue una cosa muy interesante. Durante siglos os he dado mucho más de lo que os he quitado. Quienes han vivido directamente de mis aguas lo saben bien. El catolo, José López, que ya murió, pescaba con su barca por toda esta zona. José Santa María no puede evitar una sonrisa al acordarse de él. A catolo lo conocían todo el mundo entero por aquel redor, hombre. Llevaba su barquicholado matriculada con su patente y las redes precintadas por Navarra, por la Diputación de Navarra. Y sí, pues iba legal y pescaba, claro. Pescaba y vendía el pescado, que es de lo que se mantenía él, claro. José echa de menos la diversidad de peces autóctonos de sus tiempos. Antaño alguna anguila había, pero cuando ya desaparecieron, pues lo que más aquí barbos. Y últimamente ya que echaron carpas al Ebro y tal, carpas. Ahora ya echaron ya, cuando ya vinieron la perca americana esa, pues también. Pero ahora no sé qué clase de pesca hay por aquí, que se está comiendo todo lo bueno. Este es el testimonio fotográfico del cambio en más de medio siglo. El urbanismo viene a mi vera. Son los sotos de Giraldele y del Ramalete. La fauna y la flora que albergan también son parte de mí. Son una muestra de lo que soy capaz de ofrecer. Hoy, nuevos y viejos vecinos meriendan y pescan en mis riberas. Hay peces de siempre y otros que han llegado a la fuerza, traídos por animales de dos patas. Algunos de ellos, como los hiluros, son grandes depredadores de la fauna autóctona. El mejillón cebra es otro de esos intrusos. Se reproduce con facilidad y llega a cegar tubos y canales. Incluso llega a convertirse en un mortífero parásito de unas almejas muy especiales, sobre las que más tarde os hablaré. Saliendo de tierras castejoneras hacia Tudela, no puedo olvidarme de Arguedanos y Baltierranos. ¿Cuántos de vosotros habéis disfrutado de correrías y algo más, por ejemplo, en el Soto de Vergara? La pesca y la caza han sido oficio para más de uno. Tocata ha sido uno de los mayores expertos. Ha visto de todo. Antes estaban los patos aquí y pasaban las nutras nadando. Enseguida salían a seco a jugarse en un tronco, en una rama. Ahí estaban jugando. No he tirado nunca ninguna. Y entonces podían tirar por las pieles que valían muy caras. Pero no he tirado nunca. No he llegado a matar una nunca ni he tirado a las nutras. Y las he visto cerca. No he tirado. Y mira, que me han gustado la escopeta, mucho me han gustado. Pero vaya, he respetado. Cuando han dicho que había pocas, he respetado a todo el mundo. Claro que hay nutras. Son muy juguetonas. Y pasan nadando, chun, 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 y se encapuzan como los patos. Antes subían anguilas a montones. Y me acuerdo yo que echabas unas cuerdas y sacabas en cada anzuelo una anguila. Ahora no hay ni una. ¿Sabes por qué no hay ni una? Porque allí han hecho una presa que no pasa las anguilas del mar. Joder, ¿para qué hacen una presa como el pantano y esa? Pero ha estado una presa encima. Es una carretera, joder. ¿Cómo va a pasar la anguila ahí? Todos los años aparecen atropellados en la recta de Arguedas visones europeos, nutrias o zorros como este. Quizá recordéis que a mediados de los 80 del siglo pasado me hicieron aquí, en el Soto de Vergara, una tala de espanto. 75.000 árboles. La ganadería desapareció de la zona y se pusieron los arrozales. Hubo muchas protestas. La biodiversidad y la riqueza botánica de los Sotos sorprende a quien no los ha vivido, pero encandila a quienes los han estudiado. No hay más que escuchar las explicaciones de Elvira para ser conscientes de ello. Estas formaciones vegetales que llamamos Sotos en realidad están formadas como por varios tipos de vegetación diferentes y que se van modificando y variando en el espacio y en el tiempo con muchísima velocidad. En 100 años un Soto puede haber cambiado de forma, de especies y todo. Esa gran diversidad, ese gran cambio, esa velocidad, esa dinámica es también fruto de la gran productividad que tienen estos Sotos. Estos bosques son muy ricos y muy productivos. Esa productividad es también lo que les hace ser muy ricos en especies animales y en especies vegetales. Los barrancos, de una u otra forma, también forman parte de mi cuerpo. El de Tudela o el de Murillo de las Limas, por ejemplo. Todos debemos saber que este es el que me permite una relación fluida con las bardenas a esta altura. Por aquí me llega el agua llena de barro y nutrientes y hacia allí me expando cuando traigo más agua. Andando sobre las aguas. Parece mentira, pero las Tudelanas y los Tudelanos son de esas personas capaces de caminar sobre las aguas sin hundirse. Aquí, en la misma plaza de los fueros, sí. El río Keyles corre por debajo del cemento. Cualquier día de tormentas cabezonas sale por cualquier agujero. Estas imágenes, algunas con más de 50 años, recuerdan situaciones que pueden volver a ocurrir. Pasa lo mismo con el río Mediabilia, aunque como veis, cualquiera lo puede confundir con una cloaca.